Las personas piensan que de las cosas malas y tristes es mejor olvidarse. Otras personas creemos que recordar es bueno, que hay cosas malas y tristes, que no van a volver a suceder precisamente por eso, porque nos acordamos de ellas, porque no les echamos de nuestra memoria. Es el caso de una historia que vamos a contar aquí, algo que pasó en nuestro país hace ya 28 años, cuando todos éramos más jóvenes y muchos de los que están leyendo estas páginas ni siquiera habían nacido. No es una historia fácil de contar, justamente por eso, porque nosotros mismos fuimos protagonistas, porque lo que pasó nos pasó a nosotros y no a otras personas, porque son cosas que vimos con nuestros ojos, que vimos en nuestro cuerpo. El 24 de marzo de 1976 hubo un golpe de Estado. Un golpe de Estado es eso, una trompada a la democracia, un grupo de personas que tienen el poder de las armas, ocupan por la fuerza el gobierno de un país. Toman presos a todos, al presidente, a los diputados, a los senadores, a los gobernadores, a los representantes que el pueblo había elegido con su voto y ocupan su lugar. Se convierten en dictadores. A los amigos los nombran intendentes, jueces, ministros, secretarios. Así todos quedan en familia, se sienten poderosos y gobiernan sin rendirle cuenta a nadie. Aunque, por supuesto, como no les gusta que los vean como agros, siempre explican por qué dieron el golpe. Por lo general dicen que es para poner orden en un país desordenado. Solo que ponen las cosas donde a ellos les conviene. Como no creen en la democracia, tampoco creen en la opinión de las personas. Son tan soberbios que consideran que los únicos que saben lo que les hace falta al país son ellos. Y nadie más que ellos. Pero como en realidad no saben, y tampoco tienen costumbre de pensar, ni de reflexionar demasiado, terminan haciendo estropicios y siempre, pero siempre, dejan al país un poco o mucho peor de como estaba. En esos casos las fuerzas armadas que recibieron las armas para defender a los ciudadanos del caso de ataque extranjeros, las usan para golpear la democracia. El cierto grupo de civiles, los que no tienen ningún interés en los gobiernos democráticos, los incitan, los apoyan y los aplauden. En la Argentina hubo varios golpes. No fueron todos iguales, ni se produjeron en iguales incustancias. Pero todos desconocieron la constitución. Todos fueron un masazo a la democracia. Y los argentinos, atontados con tanto golpe, terminaron pensando que era más o menos normal que cada tanto llegaran unos tipos con taques y ametralladores se instalaron en la Casa Rosara. Pero ninguno de esos golpes puede compararse con el que recordamos hoy. Lo de 1976 y lo que sucedió después fue lo peor que nos haya pasado jamás en toda nuestra historia. Esta vez las Fuerzas Armadas en su conjunto se habían puesto de acuerdo para cortar de un hachazo el sistema constitucional, el órgano supremo que se hizo cargo del gobierno. Era una junta, estaba integrada por un general, Jorge Rafael Videla, un almirante, Eduardo Emilio Macerran, y un brigadier, Orlando Ramón Agosti. Los tres de perfecto acuerdo, los tres detrás de un único objetivo, o al menos era eso lo que decían en los discursos, derrotar a la subversión, aniquilar la guerrilla. El maldito plan consistió en secuestrar, torturar y asesinar en forma clandestina miles de argentinos y extranjeros entre los que había médicos, estudiantes, gremialistas, monjas, sacerdotes, obispos, escritores, políticos, jueces, obreros, maestros, científicos, artistas, periodistas, bebés, niños y guerrilleros. Todo se hacía en forma secreta, por lo general durante la noche y de manera muy violenta. Es difícil entender lo que puede pasar por la cabeza de un torturador. De alguien que hace sufrir a otro cuando el otro no puede defenderse sin compadecerse, sin que le dé pena y vergüenza el sufrimiento de esa persona que tiene adelante. Pero lo cierto es que hubo muchos argentinos que hicieron ese trabajo. Tal vez consideraban que esas víctimas eran enemigos y que, por lo tanto, no merecían piedad ni justicia. O tal vez, por ateros que nos parezca, a nosotros lo consideraban sencillamente un deber de subordinados, una tarea y hasta un modo de ganarse la vida. ¿Por qué? Lo cierto es que obedecían órdenes muy precisas. No eran locos que se ponían a torturar por su cuenta. Torturaban porque los habían mandado torturar y porque eran demasiado cobardes para negarse a cometer un crimen. Había horarios de trabajo, formularios, expedientes, jefes, sueldos, burocracia. Gracias. 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 Gracias.